La di la li la 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 di la di de 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 Que tal, buenos días, acá Marco Martín, no es más Estamos iniciando una nueva mini Clase de Bombo Lehuero, esta es la número 37 y la idea del día De hoy es Esto de tocar Chamame Con Bombo Lehuero Sobaqueado y con hot rod O sea, estamos rompiendo prácticamente Todas las reglas Establecidas desde el punto de vista De la tradición, ¿no es cierto? Desde la tradición nacionalista Este Patriótica y romántica Antes de continuar con esta mini clase Te quiero contar de que Estadio virtual de Bómula Bueno, tú, hermosísimo, un montón de gente Este, si te interesa la temática Y si quieres seguir aprendiendo de Bómula Bueno, y estas mini clases te resultan muy cortitas Hay un montón de tutoriales disponibles Para descargar Que duran una hora y media, dos horas Los videos son larguísimos Chacarera, zamba, cueca Este, bailesito Este, bombo sobaqueado Distintos sets Un montón de data hay para descargar A un precio súper accesible Y una promo 3x2, o sea, pagas 2 y te llevas 3 Y si te interesa poner un valor Monetario a esta mini clase Abajo en la descripción Están los datos para transferencia Tanto en este como en otros países Y después te quiero contar Que el 9 de diciembre Tenemos la audición Concierto final Con el taller de bombo legüero Actitud legüera Ahí en la tribu En pleno centro de Córdoba Muy bien Esta cosa del chamame con el bombo legüero Se toca chamame con bombo legüero Yo creo que están dadas todas las posibilidades Para abrir un poquito Este, los conceptos folclóricos Para poder disfrutar de esta cuestión En este caso lo estoy haciendo sobaqueado ¿No es cierto? Y para plantear el ritmo O una estructura rítmica del chamame Primero hay que ir con respeto O sea que Desde mi punto de vista La percusión está entrando en los últimos años Dentro del chamame Último año hablo Por lo menos del año 70 Que se viene tocando Con cajones Entonces el bombo no entra Muy potente Como tambor negro Sino más sutil Digamos Como marcando Un poco las estructuras rítmicas Entonces lo que yo hago Es tocar los bajos del chamame Que se contaría Digamos Un, dos Sería Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Toco con hot rock ¿No es cierto? En este caso flow song Tremendas baquetas Porque son escobillas de madre Entonces le da un sonido más sutil No tan profundo Digamos Con el ataque del tambor Sino más sutil Como toda escobilla Entonces Cuando uno toca Este tipo de rítmicas Tienen que ir De eso ¿No es cierto? Con respeto Sutileza Y la idea justamente Es marcar O marcar un poco Los rasguidos de la guitarra Y para eso hacemos Algo que es bastante complejo Que sería como si Hiciéramos dos golpes Y obviamente Los que están Entre medio De los De los tumbados Esa sería como La primera parte Para aprender A tocar esto Los primeros dos golpes Que se toman Como una apoyatura Los toco bien En el bordecito Del parche Donde tira Como otra nota Un armónico agudo Otro tono Y como tocamos Con hot rock Como todas las notas Tienen como El ataque O el kick Del sonido De la madera Pegando con madera Como escobilla O se pegan las maderitas Delante Juntos Tienen como Como maraquita Entonces Takatum 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 Y una vez que sale eso Tratamos de que Takatum Sea un Takatakatum O sea De estos dos golpes Salen dos Rebotándolos O sea Que es El famoso Tartamaban O sea Dos golpes por uno En vez de hacer Takatum Hacemos Takatum Y Porque hago Dos Dos Un En el tiempo de dos ¿Cómo hacemos esto? Me parece que no es el caso Ahora Hacer una explicación Muy profunda Sobre la técnica Al principio De decir que Son golpes Rebotados En el caso De la derecha Es como que Toco con la muñeca Abro los dedos Y el saúndo Lo bajo con los dedos Sería como Esa onda Digamos Muñeca Dedo Muñeca Dedo Y en el caso De la izquierda Toco el primero Rebota Y el saúndo Lo bajo con el dedo Entonces También Muñeca Dedo Entonces Cuando se juntan Los dos Tengo los cuatro golpes Y termina Cayendo en el centro Con la primer Negra Digamos Sería el primer golpe De bajo Entonces Queda Y una vez que lo tengo Lo desarrollo Completamente Cuando lo tengo Lo repetimos muchas veces Y ya tengo el patrón Y ahí tengo El ritmo De chamamé Para poder grabar La cantidad De disco que quiera O Tocar en las guitarras En las guitarras Que me inviten Obviamente Este patrón Funciona Para una velocidad Específica Si empezamos A acelerar Se empieza A poner más complejo Y No solo complejo Sino que se empieza A ensuciar Por la cantidad De nota Capaz que ya Más rápido Ya no divide en dos Sino que haga Directamente Las dos notitas Pero quedaríamos Parecido Una polca Por ejemplo Chamamé polca Prácticamente Están Ahí una línea Divisora Que se difumina Dependiendo del criterio Y la percepción De cada quien Muy bien Espero que esta clase Deja servido Cualquier duda O consulta Ya saben Me escriben Estoy ahí Al salto Para ayudar A seguir creciendo La cultura Del bombo leguero En Donde se pueda Muchísimas gracias Que tengas Una Excelentísima semana Una hermosa vida Hermoso viaje Gracias A ver Si No Se Ni Gracias.